Ya estamos aquí de regreso en zona de juego. Ahora vamos a ver lo que debió de haber sido la liguilla o un partido de liguilla dentro de la Liga MX, pero que ahora se da en la Liga de Ascenso. Tuvimos una final realmente espectacular, sobre todo en el segundo partido que entre Coraz, Tepic y Necaxa, que al final gana Necaxa en penales. Aquí tenemos algunas de las acciones. Y bueno, no sé qué opinas tú, Javier, de esta final, que fue muy diferente de lo que se ha visto en la liguilla del fútbol mexicano. Definitivamente la luz, si hablamos de luz y sombra, esa fue la luz. Una final ganada y jugada con muchísimos arrestos futbolísticos, con un sistema, sin apostarle a lo que son los jugadores de renombre, jugadores prácticamente mexicanos, la mayoría de ellos, con unas verdaderas ganas de seguir un proyecto serio, tanto Coraz como Necaxa. Bueno, Necaxa últimamente más retomando esos orígenes, retomando ese protagonismo que se había perdido por mucho tiempo. Y el caso de Coraz, pues una afición que está respondiendo muy bien, está respondiendo magníficamente al fútbol profesional. Se han identificado con el equipo, se han volcado en apoyo. Y pues finalmente, bueno, es este penal que realmente se me hizo una pifia, pero bueno, finalmente es una final que refleja las dicotomías del fútbol mexicano. De pronto tienes a equipos de la Liga de Ascenso peleando a muerte por poder subir a la primera división y en una primera división no tienes equipos aburguesados que prácticamente lo que hacen es facturar. Pero esta final, en particular, tiene esos elementos, tiene esas ganas, finalmente fue una final dramática, porque con fútbol, con buenos elementos, buena estructura, seriedad al partido, logran empatar el global, se van a los penales y los penales bien cobrados al final, ¿no? Una sola falla. Ojalá, ojalá que uno de estos dos equipos, por justicia deportiva, logre ascender el próximo torneo, que lleguen finalmente a la final. Vamos, me encantaría incluso que Cinecaxa o Coraz, cualquiera de los dos, lleguen a la final del próximo torneo, lleguen y pasen directo a la primera división, que no tengan que hacer el juego de ascenso. Ojalá, porque la verdad son dos proyectos que vienen retomando muchísima seriedad. Jorge. El Necaxa es un equipo de muchísima tradición en México, como todos sabemos. Debería, debería. Sí, es un equipo de mucha tradición, pero cuando se fueron a Aguascalientes, yo, y lo platiqué varias veces, yo pensaba que lo mejor era que le cambiaran el nombre, porque si en el DF, el Necaxa batallaba mucho, aún en sus épocas de campeón con La Puente, si ustedes recordarán, batallaba muchísimo para meter gente al Estadio Azteca, aún con la tradición que tiene el equipo. Y se fueron a Aguascalientes y empezaron a batallar. Y la identidad del equipo, la identidad de la ciudad, yo creo que, pues no hubo un gran cambio de aficionados de la ciudad de Aguascalientes que decidieran, sabes que ahora le voy al Necaxa. ¿Por qué? Porque a lo mejor le iban a Chivas, o a lo mejor le iban a la América, o a lo mejor le iban a Cruz Azul, o al equipo que fuera. Entonces, al cambiarse el Necaxa ahí, como que siguió, yo creo que medio perdido. Lo único bueno, para mi punto de vista, fue un estadio muy bonito que hicieron. Sí, de verdad. Que estaba muy padre. Entonces, yo sugeriría, es difícil porque es un negocio, que agarraran un nombre exclusivo para la ciudad de Aguascalientes y que, como lo hacen algunos equipos de la NFL o equipos de las grandes ligas de béisbol, donde le ponen un nombre de la ciudad, independientemente de que venga, de que sea una franquicia antigua. En algunos casos, sí la cambian. ¿Para qué? Pues para que la misma gente de la ciudad pues ya lo adopte como su equipo local. Bueno, de hecho ya había un equipo antes de la llegada del Necaxa, los Gallos de Aguascalientes. Y, bueno, pudiera ser una solución para eso que comentas. Pero bueno, aquí el punto, retomándolo del partido, es Necaxa con un pésimo manejo de juego, la verdad. Porque cuando se comete el primer penal, que cobra bien el Bofo Bautista, Necaxa se queda con 10 hombres. Perdón, el mal manejo fue de Coras, no de Necaxa. Pero fueron perdiendo la brújula del partido, eso sí. Sí, bueno, y después Coras anota otro gol en el segundo tiempo. Y, bueno, faltando 12, los últimos 10, 15 minutos, Necaxa con un hombre menos y con dos goles menos también, remonta y empata el partido. Y luego todavía en el tiempo extra, Necaxa es el que se pone al frente, 4 a 3 con un gol del ojero. Y luego ya al final otra vez Necaxa regala un penal infantil, la verdad. Y ya al minuto 122, así tal cual, ya con dos minutos de tiempo de compensación en el segundo tiempo extra, empata finalmente Coras. La verdad, creo que Coras deja ir una excelente oportunidad para ser campeón en este torneo, estando en su cancha, un hombre de más, dos goles de ventaja. Tenían todo para ser campeones. Ahora, hay una cuestión que puede alarmar a la afición de Coras que ha estado respondiendo. Acaba de renunciar Joel Sánchez, que los acaba de llevar a su primera final dentro de la Liga de Ascenso. Y aparte parece ser que Vergara quiere llevarse nuevamente al Bofo Bautista y a Raúl López. Entonces es probable que Coras sea desmantelado. ¿Tú cómo ves esto, Javier, con un equipo como Coras? Creo que desde el inicio se manejaba la condición de Joel Sánchez como un interinato. Fue una apuesta que hicieron ahí como que no queriendo. Es un técnico joven, no tiene mucha experiencia. Joel fue un gran jugador. Me parece que sí fue de los mejores agueros mexicanos. Sin embargo, sí tiene una carrera todavía por delante. Desde el inicio se manejaba como un interinato, como un entrenador no muy firme. Es este, pero vamos a experimentar. Incluso también se la jugaron con el Bofo. Digo, se la jugaron porque también saben que no te da muchas garantías, pero es finalmente el único que quizás pudiera ser tomado como una figura. Creo que es el primer paso de Coras. Yo no echaría por tierra lo que han logrado, pero sin embargo es un inicio en este proceso y en este proyecto que van iniciando, en el que están interviniendo incluso gobiernos locales. Pero veremos cómo se desarrolla esto. Creo que esto le da finalmente la certidumbre a la directiva de Coras para, si bien dejan ir al entrenador que los llevó hasta la final y si bien dejan ir a la única figura que fue tomada en esos términos para el equipo, yo esperaría que le tomaran confianza al proyecto y empezarán a lo mejor a arreglar un poquito más. ¿Por qué no traer un entrenador mucho más hecho y ya no llevar al Bofo, sino llevar a dos jugadores que tengan finalmente una trayectoria sólida, que le den esa capitanía, que le den ese liderazgo al equipo? Pero empiezan las incoherencias con la directiva. ¿Quién es el directivo que toma las decisiones? Entran muy especulativos. Entran muy especulativos. Creo yo que con cierta, digamos, con pies de plomo. Como que no quisieron arriesgarle de primera instancia mucho dinero al proyecto y después de alguna manera como que ven los resultados y entonces ya vamos a ver qué tanto le vamos a invertir. Es, digamos, con mucha lentitud el proceso que van iniciando. Bueno, aunque estás de acuerdo que Coras tiene un estadio nuevo, la arena Cora no tiene ni cinco años. ¿Qué capacidad tiene? La capacidad, ¿qué será? Tienen de como 25 mil personas. Es muy pequeño, pero moderno hasta el momento. Es moderno. Digamos que son unos avatares de un fútbol muy capitalizado, ¿no? Donde juegan finalmente los intereses empresariales y donde de alguna manera lo que hicieron fue irse con, como digo, con mucha especulación viendo hasta dónde llegaba la primera gran aventura de este proyecto. Así es. Sí, no, yo creo que Coras puede ser un proyecto interesante a largo plazo. Pero bueno, yo al menos en la opinión de un servidor creo que hubiera estado bien que mantuvieran a Joel Sánchez. Porque a pesar de ser un técnico que tiene poca experiencia, creo que pudo haber dado más o incluso poder en un proyecto, digamos, no a mediano plazo, al corto plazo tal vez pudiéramos estar viendo a los Coras Tepic en la Liga MX si mantuvieran una constancia. Y aquí es cuando se quiebra esta constancia, ¿no? Sí, esa es una decisión muy arriesgada porque si no es un proyecto que finalmente él formó, son jugadores jóvenes que él de alguna manera agrupó. Vamos a ver, así que es una decisión hecha a la mexicana. Ahora, bueno, pasando a otro tema que es muy importante dentro del fútbol mexicano, se va Osvaldo Sánchez del Santos Laguna. La decisión obedece a una reestructuración que ha anunciado la directiva Santista y que, bueno, dejan ir uno de los pilares a su capitán durante los últimos siete años. Se prevé que Osvaldo Sánchez tiene dos caminos. O bien se retira o bien pudiera ir a Leones Negros. ¿Qué opinas tú de la situación, Jorge? Yo creo que tiene todavía mucho que dar. Y aún que tiene 41 años. 41 años tiene. 41 años, igual que Cuauhtémoc Blanco, que tienen 41 años. Por ahí. Yo creo que tiene mucho que aportar. Y luego, con la posición que tiene de portero, hay mucho que ver. Acaba de quedar campeón de Copa. Sí, aunque él no fue el portero titular. Pero está ahí presente. Entonces, yo creo que es de esos jugadores que su trayectoria tan larga, te es difícil imaginártelos con un equipo. Estuvo muchos años en la selección mexicana. Fue el portero titular en el 2006. Y luego estuvo en Atlas varios años. Estuvo en América varios años. En Guadalajara. Y este proceso de Santos, que a lo mejor unos pensaban que iba a ser uno o dos años, pues ya lleva creo que cerca de siete años, más o menos. Entonces, es de esos jugadores que dices, bueno, ¿con quién? ¿Con quién te lo vas a imaginar el día que se retire? ¿Con quién va a ser el día que, si llega al Salón de la Fama, con qué equipo lo vas a identificar por esa trayectoria tan larga? Yo creo que tiene mucho que dar todavía. Bueno, definitivamente, si va a Leones Negros, va a sumar. O sea, es alguien que finalmente te va a dar una sensatez en el arco, te va a dar esa seguridad. Pero aparte tienes a un líder. Y creo que a Leones Negros, me parece a mí que le hace falta un cierto liderazgo. Creo que me apuntalaría muy bien la defensa de los Leones Negros. Entonces, lo que sigue sin gustarme son las maneras de los directivos mexicanos. Creo que eso es lo que no deja buen sabor de boca ni en el jugador, porque es donde quedan sus derechos laborales. De alguna manera, si esto ya estaba previsto, si ya habían platicado con Osvaldo, que espero que así sea, creo que sería lo más adecuado. Porque finalmente es alguien que te sumó a pesar de su edad. Y digo a pesar de su edad porque finalmente no podemos dejar de lado la percepción de que un jugador tan grande, de alguna manera, te da ciertos valores en cuanto a la experiencia, la trayectoria, la seguridad que tiene, pero a lo mejor en lo físico. Pero él ha demostrado tener esa constancia. Y si te dio esa constancia y te dio esa seguridad en el arco, creo que lo mínimo indispensable es hablar con él, decir, fíjate que tenemos este proyecto, iría a tanto tiempo y te pediríamos a lo mejor que te retires del equipo por estas razones. Pero si de alguna manera lo hacen de manera repentina, como suele suceder, pues entonces es una grosería del tamaño del mundo que no se merece ningún jugador, pero que menos se merecen aquellos que han aportado algo al fútbol mexicano y al desarrollo de este deporte. Porque al final de cuentas aquí en México es muy difícil destacar como arquero, no porque las condiciones tengas contrarias, sino porque históricamente México es una escuela de grandes arqueros y Osvaldo es uno de ellos, ¿no? Está adentro finalmente de los anales de la historia. Bueno, desde mi punto de vista, Osvaldo incluso es el mejor arquero que ha tenido México en los últimos años. Ha sido, porque no solo es, digamos, buen atajador y demás, Osvaldo es un referente al equipo donde vaya, no se diga en Chivas, en la selección. Ahora en Santos, vamos, con Santos le dio dos campeonatos, y además del de Copa, ahí está plasmado el liderazgo de Osvaldo, que además sigue dando muy buenas actuaciones y que sin embargo es cortado así nada más. Para mí también es una falta de respeto hacia su gran trayectoria. Y bueno, ya para terminar los temas, vale la pena que toquemos el tema de los Lakers de Los Ángeles. Un equipo que puede ser que esté en su peor temporada de la historia o que vaya encaminado para allá. Ah, bueno, aquí tenemos la derrota del viernes contra los Celtics de Boston, su archirrival. Y bueno, esto se da a pesar de que Kobe Bryant sigue imponiendo récords. Es el primer jugador que llega a 30 mil puntos y 6 mil asistencias, pero los Lakers están de capa caída. Cinco ganados, 16 perdidos. ¿Qué opinas tú de esto, Jorge? Es muy triste porque es una de las franquicias más importantes de cualquier deporte a nivel mundial. Y ver a un equipo como este en ese nivel es algo sorprendente. Claro, está comprobado que a cualquier equipo le puede pasarlo. Estamos viviendo aquí en México con el Guadalajara. Pero qué triste y recordar aquellos momentos en los que cuando jugaban contra Boston, por ahí en los 70s, 80s, era un súper clásico con Magic Johnson y con Karina Abdul-Jabbar. Y ahorita lo que están viviendo, pues yo no sé qué medidas vayan a tomar para el siguiente año. Porque tienen un solo pilar. Es Kobe Bryant. Todo lo demás está completamente desmantelado. No tienen ya los jugadores que le completen una quinteta formal. Yo veo un Lakers, no sé si... No lo sé, no lo sé. Sería mucho especular. Pero parece ser que la franquicia están descuidándolo un poco porque solamente mantienen un jugador y ese jugador es el que pretenden que cargue con todo el equipo. Y un veterano, además. Además es un veterano, es alguien que ya va de salida. O no sé si esto se trata, al final de cuentas, por un cambio generacional. Que espero que sea esto. Digo, todos los equipos pasan por etapas de ese tipo. Pero caer tan bajo no es normal en un equipo que le da finalmente ese tono festivo a una liga. Y una liga como la de Balancito, como es la NBA, pues está plagado finalmente de estrellas. Ha habido ligas, ha habido etapas en la NBA donde al menos siempre cuentas con dos o tres figuras por equipo. Siempre. Y en esa ocasión, el tener una sola figura que carga todo el equipo, como es Kobe Bryant, es lo que deriva en resultados como estos, donde a la defensiva no tienes nada. Deja pasar todo. Sí, de hecho, es uno de los puntos donde precisamente están tratando de cambiar. Que la defensiva del Lakers anda pero por los suelos. Y bueno, como lo que tú dices, no hay referentes. Se esperaba que fuera Carlos Busser, que no ha respondido. Steve Nash se esperaba también, pero él se lesionó. Julius Randall, que es un novato, se lesiona. En fin, aún así, creo que ha habido una falta de planeación por parte de la directiva. Vamos a ver qué pasa con los Lakers porque además son uno de los equipos más populares de la NBA. Y bueno, con estas imágenes estamos dejando ya zona de juego. Les agradezco, Jorge, Javier, su participación. Y bueno, Luis Miguel Fernández les da las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y demás colaboradores. Les invitamos a que visiten nuestra página para que consulten más información. Muchas gracias.